Para poder tocar diferenciados los sonidos graves, los sonidos medios y los sonidos agudos en el cuenco, hace falta bastante práctica. Para eso tenemos este cuenco, que se llama cuenco de tres toques, que tiene una manija y acá adentro un badajo, que nos permite sacar diferentes sonidos según como lo ejecutamos. Si lo ponemos de esta manera, salen los sonidos graves. Giramos de esta forma los sonidos medios y de esta forma podemos tocar los sonidos agudos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!